Entre otras cuestiones, bueno pues vamos a empezar por qué tal como AOVC ha llamado la atención, se han desbordado las previsiones de éxito de Euskara al día, decía ayer el Lendagari que claro, lo importante hoy que es la duodécima jornada es lo que de verdad vale. Claro, ahora lo importante es precisamente mantener esa costumbre que se ha tratado de generar durante estos días, yo creo que queda mucho camino por recorrer con el uso de la euskara, es verdad que las cotas de aprendizaje han subido o de conocimiento han subido, incluso de entendimiento han subido, pero donde más cotas bajas o porcentaje bajo de la población utiliza a la euskera es en su vida cotidiana, en sus comunicaciones cotidianas, en el trabajo, incluso en la familia, yo creo que Euskara al día lo que ha conseguido es que tratemos incluso, bueno pues a veces, saltar esa vergüenza que nos puede dar a veces a las personas sobre todo que son Euskaldunberri y que quizás les cuesta más comunicarse en euskera, bueno pues dar ese pasito adelante como cuando aprendes cualquier idioma en comunicarse en euskera y ha generado, bueno, un ambiente en el que se ha oído mucho euskera por la calle, se ha oído mucho euskera en todos los lugares y desde luego pues que espero que se avance así y luego pues como no, como siempre reivindicaremos desde Podemos Euskadi y el KRQ Podemos, avanzar además con un acompañamiento institucional en el aprendizaje de la euskera, principalmente con la gratuidad del aprendizaje hasta el propio EGA. Vamos a hablar del panorama político, la verdad es que no sé por dónde empezar porque está todo interrelacionado, ¿verdad? Porque lo de Andalucía no afecta solo a las ocho provincias, me da la impresión. No, 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 es decir, el análisis andaluz, es decir, si hubo tanta gente pendiente este domingo a Andalucía era porque, digamos, tenía un efecto claro sobre lo que iba a suceder en el Estado, ¿no? Y yo creo que el primer efecto se ha notado enseguida. En un momento en el que había dudas sobre si podía haber nuevas elecciones, creo que ha quedado claro que probablemente, bueno, pues Pedro Sánchez no convoque elecciones en mucho tiempo porque no sería lo adecuado, visto el resultado andaluz, visto el resultado que ha tenido el propio PSOE. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Van a parar el proceso de primarias? Bueno, eso, desde luego, no es una decisión que me corresponda a mí. Eso se decidió en el Consejo Estatal y, bueno, pues hoy se reunía la Ejecutiva. La verdad, no sé si estaba ese tema en el orden del día. Yo creo que, obviamente, hay una reflexión que hacer, ¿no? Es decir, ¿en qué marco nos ubicamos ahora cuando los resultados andaluces han sido los que han sido, cuando la extrema derecha ha entrado después de 40 años en un parlamento democrático, siendo un partido, Vox, una organización política que tiene planteamientos claramente antidemocráticos en muchos aspectos o de vulneración de derechos y, desde luego, viendo que, además, no solo la derecha ha obtenido mayoría en Andalucía, sino que un partido como el Partido Popular ha dejado claro que no tiene ningún problema en pactar con Vox, rompiendo una especie de consenso que hay en Europa, que hubo en Europa, en la Europa antifascista después de la Segunda Guerra Mundial, en la cual, pues, la derecha que representaba a los conservadores o incluso a las capas altas de la sociedad tuvo claro que existían unos límites, ¿no? Después de lo que pasó en Alemania, después de lo que pasó en Italia y siempre, durante muchos años, se ha aplicado un cordón sanitario a las fuerzas de extrema derecha en Europa, siendo que, bueno, en aquellos lugares en los que han emergido nunca han recibido un apoyo por parte de la derecha conservadora, tenemos la excepción de Austria, en la cual sí que está en un gobierno, pero ha existido ese consenso en Europa. ¿Qué pasa? Y el caso difícil de definir de Italia, donde un movimiento como el Cinco Estrellas, que en su día se establece algún paralelo con el suyo, con Podemos, está gobernando con otro partido que se tiene como de extrema derecha. A otra cultura política, hablamos ya de, también, un populismo más cercano a la derecha, ¿no? Yo, a la conclusión a la que quería llegar es que, precisamente, el haber tenido 40 años de dictadura en España, dictadura fascista y franquista, lo cual condicionó esa cultura posterior a la Segunda Guerra Mundial, y hace, y tener un partido popular que es directo heredero de la cultura y de la ideología franquista, hace, pues que un presidente como Pablo Casado no tenga ninguna duda en pactar con un partido como Vox. Y eso, desde luego, es un problema y eso hace, como creo que hemos dicho ya, la mayoría de los representantes de los partidos políticos que invistieron a Sánchez en la moción de censura a Rajoy, pues que toque proyectar y ver cómo reforzamos esa mayoría de la moción de censura y, desde luego, proyectar a futuro, si hubiera unas generales, cómo planteamos una campaña en la cual la extrema derecha no domina aquellos temas que se ponen encima de la mesa y dejamos de hablar de racismo, dejamos de hablar de homofobia y hablamos más de las necesidades de la gente porque hemos visto en Andalucía que cuando no se habla de lo que la gente quiere, cuando no se habla, en este caso de Andalucía, no se habla de empleo, no se habla de las necesidades sociales, la gente se queda en casa. Y esta vez en Andalucía se ha quedado un 5% en casa, que era muy importante para dar un vuelco a este resultado. ¿Está de acuerdo entonces con el mensaje que lanzó ayer el presidente de Euskadi Urbachar del PNV en el sentido de que las fuerzas que pusieron a Pedro Sánchez en Moncloa deberían conjurarse de alguna manera para que siga ahí? Creo que sí, que las fuerzas que pusieron a Pedro Sánchez en la Moncloa tienen que seguir trabajando para sostener un gobierno a partir de la mayoría que formó la moción de censura. Eso lo llevamos diciendo meses, estuvo aquí también Pablo Iglesias en Euskadi y precisamente lanzó ese mensaje, cuidar la mayoría de la moción de censura, pero también le diría lo primero, no hay soluciones mágicas, hay que tratar de ser realistas y le diría al señor Tuzar que no se puede de repente salir a exabruptos con el Partido Popular y a una llamada prácticamente a la batalla antifascista junto con los partidos que formamos esa mayoría de la moción de censura cuando hasta hace casi menos de un año han estado acordando ellos mismos con el Partido Popular. Me alegro de que tenga tan claro que su objetivo es estar en ese lugar del tablero en el Congreso de los Diputados, lo que espero es que eso no varíe en cualquier momento porque su coyuntura cambie. ¿Qué análisis hace del resultado de su formación o de su propuesta electoral en Andalucía? porque, bueno, el clásico, que se está repitiendo la letanía de hay sumas que restan. ¿Cree que ha sido el caso? Yo creo que es un análisis simplista porque... Vivimos en el mundo de los tuits y no va a esperar nada más que un tuit, ¿no? No lo digo por usted, pero creo que es más complejo que todo esto. Es evidente. Es decir, hay un 5% que se ha quedado en casa que a todas luces es un votante progresista, un votante con el que tanto Adelante Andalucía como el PSOE, el PSOE por razones evidentes como puede ser, bueno, después de 40 años de gobierno, sentimientos de corrupción, clientelismo, una sentencia que va a haber en breve, ¿no?, sobre los seres, que estaba harto de Susana Díaz. Y en el caso de Adelante Andalucía yo creo que planteaban un proyecto muy ilusionante, planteaban un proyecto bueno, un proyecto andalucista, que tenía buenas perspectivas, pero que evidentemente, pues, o sea, no creo que haya sido precisamente la organización política que se haya llevado un batacazo porque no ha sido tanto el descenso que hemos tenido, es decir, nos hemos sostenido, hemos bajado de 20 a 17, pero está claro que también hace falta una reflexión en nuestra organización sobre cómo abordamos esta situación de manera discursiva, cómo abordamos nuestros mensajes y cómo conectamos con la ciudadanía, cómo conectamos con esa ilusión, cómo conectamos con esas necesidades que tienen las personas que están, son más castigadas por la sociedad, que fueron castigadas por la crisis y que a día de hoy estoy seguro de que están necesitadas de una alternativa a lo que llevan viendo durante 40 años y cómo nos convertimos y cómo conectamos para ser esa alternativa. Desde luego, no podemos culpar siempre a factores externos de nuestro resultado político porque es nuestra labor conectar con la ciudadanía y es nuestra labor hacer y lanzar mensajes políticos que haga, que nos voten precisamente para que no voten a otros. Si, pero esa es otra tentación, la de culpar a esos factores externos, ¿no? Y entre los análisis que hemos escuchado del porqué, fíjese, la cantidad de doce es que han dicho esto es por culpa de lo de Cataluña, ¿no? Un análisis como de luces muy cortas. Bueno, sí, es un análisis de luces cortas. Evidentemente el factor Cataluña está ahí, ¿no? La cuestión es si es por culpa de lo que ha pasado en Cataluña o si es por culpa de que durante media campaña se haya hablado de Cataluña y de qué manera se ha polarizado todo, ¿no? Es decir, es mucho más complejo. A mí hay cosas de Cataluña que no me han gustado un pelo. Los votantes no son tan ignorantes como para no saber qué es lo que se dilucida, ¿no? Cuando van a echar la papeleta. Pero un votante también... Y un votante andaluz, pues seguramente le interesará lo que ocurre en Cataluña, pero a la hora de decidir primero si va o no va a votar y luego qué vota, será por lo que ocurre en Andalucía o por el futuro de Andalucía. Bueno, pero los votantes no son homogéneos, ni las votantes no son homogéneas. Es decir, los votantes se mueven, no se mueven solo por cuestiones racionales, también se mueven por cuestiones emocionales, por el estado de ánimo del momento. Incluso en unas elecciones en las que, digamos que eran como una previa estatal, ¿no? Y otros discursos se interpelaban de por medio, pues se mezclan los conceptos de campaña y muchas personas votan a la formación política que consideran que tiene un mensaje político más afín, independientemente o no de si tiene que ver con sus necesidades en el momento o en el territorio en el que están votando. Es decir, desde luego la política en los diferentes niveles electorales es mucho más complejo y, bueno, es verdad que en Euskadi, claro, estamos muy acostumbrados a que exista un voto dual en el cual los votos entre elecciones generales y autonómicas varían y entonces entendemos que la gente sabe perfectamente, o que obviamente lo sabe, a qué institución está votando. O incluso en forales y municipales, muchas veces no coinciden lo que se vota. Sí, eso es, no coinciden, pero es verdad que hay campañas electorales que tienen otras características y esta lo ha sido. Esta ha sido una campaña electoral en la que se ha hablado muy poco de Andalucía y, precisamente, creo que hay uno de los análisis más certeros, uno de los análisis a los que más que hay que centrarse es qué ha pasado con ese 5% de personas que se han quedado en casa. Es decir, estamos hablando de una abstención de un 50 y pico por ciento, de un 40 y pico por ciento. Es muchísima abstención. ¿Y qué le parece? ¿Le parece normal salir a la calle a protestar contra el resultado de unas elecciones como vimos ayer? Bueno, yo no voy a oponerme a una movilización, a ninguna movilización. Creo que era más una expresión de rabia ante el auge de la extrema derecha y de tratar de poner coto desde ya a una organización política que defiende unos valores que creo que no son aceptables, que creo que atacan no solo contra diferentes colectivos, sino contra la asociación en general. Si lo que queremos es construir una sociedad democrática en la que la convivencia prime como premisa para desarrollarnos como comunidad. Y yo sí que puedo entender que haya personas que deseen expresar ese malestar y esa rabia y salgan a la calle. No creo que la protesta sea por los resultados de unas elecciones. Es decir, los resultados son los que son. Los resultados probablemente son por la presencia de una organización política que defienden unos valores que en muchos casos son inaceptables. Bueno, como decíamos, por lo que toca más de cerca se mantiene. De momento, que sepamos las primarias y ayer vimos cómo daba el paso, cómo salía de la segunda fila Roberto Uriarte. Aquí mismo lo decía en Onda Vasca. ¿Qué le parece? Bueno, pues, hombre, a mí no me toca valorar candidatos porque soy secretario general y no puedo valorar. Se ha presentado él, se han presentado, pues creo que por Euskadi al Congreso, unos 23 o 25 candidatos y candidatas. Entonces, bueno, pues todo el mundo tiene derecho a presentarse a las primarias. Todavía queda parte del proceso, queda ver cómo se configuran las listas dentro de una semana y ahí iremos viendo cómo avanza. Todo eso después de haber culminado el otro proceso, el de las forales como comentábamos, donde llamaba la atención quizás la baja participación. En referencia, por lo menos, o en relación a las que veníamos conociendo, y no contemos a la primera cita electoral. Bueno, en realidad, en las últimas cuatro primarias que hemos tenido en Podemos-Euskadi, la participación ha sido parecida. Que es decir, ha estado entre los 2.300, 2.600 votos. Es decir, hablo de las últimas municipales y forales, hablo de las que yo me presenté como secretario general, hablo de las primarias al Parlamento Vasco, si no me equivoco. Ya hemos, digamos que tenemos una base interna de votantes en estas primarias. Claro, si lo comparamos con aquel censo de inscritos que se activó en 2014-2015 y que creció muchísimo, del cual, pues evidentemente, la participación ha bajado, pues podríamos decir que hay una participación baja, pero si hablamos de la participación habitual en nuestros procesos internos, desde luego nos damos por satisfechos, sobre todo. ¿Se darán por satisfechos cuando llegue el momento? Sí, también hay que tener en cuenta que ahora tenemos un sistema de validación mucho más complejo para garantizar, ¿no?, bueno, pues que hay una persona detrás de ese voto, etc. Bueno, queda todavía unos cuantos meses para esas elecciones. Lander Martínez, gracias por habernos acompañado. Volvemos a charlar. Secretario General de Aldugú, Podemos en Euskadi, parlamentario también del Carrequín, Podemos.